Saludos señoras y señores, muy buenas noches. Son las 9 y 22 minutos en directo. Les saludamos en esta jornada especial de Domingo de Ramos, luminosa, soleada, espléndida y que se lo estamos contando aquí, tanto en Onda Jerez en radio como en Onda Jerez Televisión. A partir de estos instantes y hasta la última de las recogidas estaremos en directo, llevándoles las mejores imágenes. No podemos llevarles el olor, pero casi, de lo que está aconteciendo a fecha de hoy en las calles y plazas de Jerez en esta jornada de Domingo de Ramos. Y directamente, si les parece, nos vamos ya directamente a la calle y ahí lo tenemos. Son imágenes en directo y corresponden al paso de palio de la Hermandad del Transporte, que a esta hora justamente está pasando por este lugar, por el antiguo cabildo municipal, ese cabildo de estilo renacentista que acoge cada año la carrera oficial y que está viendo, como decimos, el paso del paso de palio de la Hermandad del Transporte. ¡Vamos! 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 dolorosa realizado por manuel seco velasco la impronta de tele imaginero con esos varales en primer término 6 también de seco velasco y los otros 6 de los talleres de villarreal fíjense como el cielo se está se va tornando ya azul oscuro esta noche de domingo mientras continúa el paso de la dolorosa por las calles y plazas de jerez en este caso por la plaza de la de la asunción por ese palquillo de hora y ¡Gracias! 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 ¡Se van pa'lante! ¡Gracias! 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 9 de la noche, 30 minutos. Seguimos viendo, en este caso, es la hermandad de la coronación de Espinas, que al filo de las 6 y media de la tarde salía desde la capilla situada en la calle Arcos, capilla del refugio de Nuestra Señora de los Desamparados. Y ahora la vemos justamente en este lugar del centro de Jerez, la muy ilustre, antigua y venerable hermandad y confluida de Nazaremos del Santísimo Cristo de la coronación de Espinas, en ese paso de misterio que estamos viendo en primer término, en su paso justamente ahora por la calle Consistorio. Ahí tienen a la derecha la fachada del Ayuntamiento de Jerez, prosiguiendo esa carrera oficial que le va a llevar a la Santa Iglesia Catedral en este Domingo de Ramos. Vemos la otra cámara situada, en este caso, en la Plaza de la Asunción. Es precisamente la banda de cornetas y tambores de Corona de Espinas, quien acompaña musicalmente hablando a este paso de misterio. Ahí tenemos esa chicota que le ha dejado muy cerca ya, en la Plaza de la Hierba, muy cerca. Ahí tenemos ese plano de referencia que nos indica que se encuentra aproximadamente a unos 20-25 metros de la Plaza de la Asunción, en el que ahí tienen ese primer plano, casi primerísimo primer plano de Jesús, sentado sobre un taburete con esa corona de espinas que están viendo, rodeando su cabeza, con los ojos entornados, casi cerrados, del dolor, y con las manos atadas justamente delante, mientras ahí tienen ese conjunto escultórico, mientras que uno de los sanedritas, que lo increpan, está sujetando esa caña a su espalda. Ahí tenemos uno de los sanedritas que está, fíjense, es a mano, en primer término. Una auténtica obra de arte, de la imaginería. Mientras otro de ellos está incrustándole la corona de espinas en las sienes, ayudándose también para hacerlo con un palo. Nueve de la noche, 33 minutos. Escuchamos de fondo la voz del capataz, que va a volver a dar con ese martillo, ese toque de llamador, que va a llevar la Chicotá directamente a la plaza de la Asunción. Ahí lo tenemos. El Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas. Ahí lo tenemos, en primer término. ¡Vamos, chicas! 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 ¡Gracias! 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 Esta bella imagen, ahí la tienen del Santísimo Cristo de la coronación con ese rostro castigado, con esa corona de espinas, con las potencias que diseñara el imaginero. Mientras ya la noche se va haciendo en Jerez, poco a poco ya ven que ese cielo que hace algunos minutos se tornaba azul escudo, ahora acaba de oscurecer ya, acaba de oscurecerse. Por tanto, el Domingo de Ramos, que alcanza su esplendor, mientras nuevamente el Paso del Misterio vuelve a recorrer poco a poco las calles, en este caso la Plaza de la Asunción, poco a poco avanzando hacia la Santa Iglesia Catedral. Ahí lo tenemos, en primer término. ¡Gracias! 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 9 de la noche. 44 minutos mientras hacemos ahora el cortejo del paso de palio de maría santísima de la paz en su mayor aflicción mientras de fondo escuchamos todavía los acordes de la banda que acompaña al santísimo cristo la plaza de la hierba justamente ese cortejo del paso que a las seis y media de la tarde salía con un sol radiante de su sede canónica la capilla del refugio de nuestra señora de los desamparados en pleno corazón del barrio de la albarizuela una gran presencia de fieles que es ahora se da la cita y no querían perderse ese momento tan especial además con el acompañamiento musical que salía desde la misma capilla desde el interior acompañando a a la virgen la banda municipal de villalba del alcor acompañando como digo a ese paso de palio mientras veíamos de fondo ya ese palio realizado esa imagen por el artista jose ribera garcía natural de un brete de la provincia de de sevilla aquí en ese ese paso al fondo a la altura del ayuntamiento de jerez la calle consistorio una imagen que fue adquirida por la hermandad en el año 1950 a un anticuario sevillano se le añadió la vocación de nuestra señora de la mayor aflicción en el año 1986 este pasado sábado un par de sábados queremos decir se abrió el besapies al santísimo cristo con una adoración nocturna y después también un besamano a la santísima virgen de la paz en su mayor aflicción algunas de las actividades que se han celebrado los días previos a esta salida procesional y el último sábado de mayo hay una ofrenda floral también a la virgen a esto hay que añadir pues la eucaristía por la festividad de la virgen de la paz el crítico también en la oración por la paz que organiza el Grupo Joven de la Hermandad y el Quinario, su titular es en la semana del miércoles de ceniza. Aún no hace un año que la Junta de Gobierno, la actual, tomó posesión de su cargo. Con la hermana mayor Francisco José Rodríguez Luque al frente, con Javier Román como teniente hermano mayor y con la dirección espiritual de Luis Delgado Serrano. De fondo, muy de fondo, escuchamos lo que antes le comentaba, esa banda municipal de Villalba del Alcor, acompañando a ese paso de palio que tiene buena parte de la candelería encendida, pero hay que recordar que se ha levantado un poco de viento, no demasiado, pero quizás un poco más que a la hora de la salida procesional haya por las seis, seis y media de la tarde. Entonces ese es el motivo por el que no esté totalmente la candelería encendida, pero en cualquier caso ilumina a la perfección el rostro, el bello rostro de María Santísima de la Paz en su mayor afición. Gracias. 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 9 de la noche, 52 minutos. Ahí estamos viendo ya la imagen de María Santísima de la Paz, ese techo del paso de palio maravilloso y esos parales que en primer término están captando nuestras cámaras. Esa imagen, como decíamos antes, de María Santísima de la Paz en su mayor aflicción, realizada por el artista José Rivera García. Esa imagen, como decíamos el toque de llamador. Fíjense que maravillosa estampa con esos naranjos al fondo. Recuerden que Onda Jerez Radio y Onda Jerez Televisión desde primera hora de la mañana y hasta última hora ya, casi de la madrugada, ofrecen en directo las mejores imágenes, el mejor sonido, no solo ya a través de la radio y de la televisión, sino a través de internet, a través de la red de redes. Pueden seguirnos en cualquier parte del mundo tecleando www.ondajerez.com. Por tanto, pueden ver estas imágenes. De hecho, nos consta que así lo están haciendo en muchos puntos de nuestro planeta a través de internet. Un saludo para todos ellos, aquellos jerezanos y no jerezanos que quieran seguir la Semana Santa de nuestra ciudad a través de Onda Jerez. Como digo a todos ellos, un abrazo desde esta ciudad. La hermandad de la coronación, el Paso de Palio, a esta hora pasando por el Centro de Jerez en carrera oficial. Esa trasera que veíamos y esa delantera del Paso de Palio. Un saludo para el Centro de Jerez en carrera oficial. Un saludo para el Centro de Jerez. Un saludo para el Centro de Jerez. Hablábamos de la candelería. Una candelería, obra de los talleres de Villarreal. Es la candelería completa del Paso de Palio con 82 piezas de diferente tamaño. Ahí tienen nuevamente esa imagen. con ese manto también de la Santísima Virgen, encargado al taller servillano de sobrinos de Caro, cuya maestra boradora era la muy conocida, Esperanza, Esperanza Elena Caro. Ese soberio manto en terciopelo morado. Y ese techo de Palio, fíjense, ahí podemos ver alguna imagen, también sobre terciopelo de lión, de color morado. Con una gloria rodeada por unos resplandores bordados como una paloma, símbolo de la paz y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 Y esta es la magia de la televisión, de una imagen nos vamos a otra. Esta es la calle Torrería, son imágenes en directo de la hermandad de la estrella que a esta hora está pasando por este lugar. Ahí estamos viendo el paso de misterio de la hermandad de la estrella, de Cristo Rey, el primer titular de esta cofradía, con esas clásicas palmas, fíjense en primer término, casi difuminada, mientras vemos algunos instantes, unos detalles de este conjunto escultórico del paso del misterio de la hermandad de la estrella. que salía a las cinco y cuarto de la tarde desde el colegio de San José y que tiene prevista su entrada a las once y media de la noche. Tras la plaza Santo Ángel y Torrería, llegará por plaza Rafael Rivero, San Marcos, hasta la plaza Nuestro Padre Jesús de la Sagrada Cena. Tras su paso por la carrera oficial y por la Santa Iglesia Catedral. ¡Gracias! 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 Son las 10 de la noche y seis minutos. Quizás, probablemente, una de las calles más cofradieras de la ciudad, La calle Tornería, carrera oficial para muchas hermandades, se podría denominar así, como digo, y ahí tienen en primer plano a Cristo Rey en su entrada triunfal en Jerusalén, una imagen de madera policromada, obra de Tomás Chabelli, quien la donó a la hermandad en su condición de hermano fundador de la misma. Y los niños, auténticos protagonistas, con las palmas de esta hermandad. Tienen la pollina, sobre la que va Cristo Rey, la representación del misterio de la enterrada triunfal en Jerusalén. Escuchábamos antes la banda de cornetas y tambores Victoria de León, que acompaña en esta ocasión al paso de Cristo Rey, mientras que la banda municipal de música, Enrique Montero de Chiclana, acompaña al paso de Pario. De vuelta ya, de esta estación de penitencia, la Santa Iglesia Catedral, en una jornada, la de hoy, Domingo de Ramos, que se abría con esa misa de palmas tradicional ya, en el colegio de San José. Están escuchando de fondo el sonido del capataz, a ese todos por igual, que va a llevar al paso de misterio arriba. Ahí lo tenemos. Y es de la noche, diez minutos, lo estamos contando en directo en Onda Jerez Televisión. Y es de la noche, diez minutos, lo estamos contando en directo 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 en directo. Y es de la noche, diez minutos, lo estamos contando en directo en directo, en directo 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 en direct ¡Gracias! 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 10 de la noche y 13 minutos 10 de la noche y 14 minutos, decíamos, mientras vemos nuevamente ese primer plano de la candelería, parte de esa maravilla, auténtica obra de arte, de ese conjunto escultórico que representa la entrada en Jerusalén. Escuchamos el exhorto del capataz, animando a los costaleros, ya queda menos, queda muy poquito, pocos metros ya, poco tiempo para que la hermandad, la saliana, llegue a su templo nuevamente al colegio de San José, y se lo contamos en directo. ¡Gracias! Música 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 Ahí estamos viendo en directo esa plaza Rafael Rivero, arrotada de fieles, que a esta hora de la noche no quieren perderse un detalle del regreso de este paso al misterio de la hermandad, en definitiva. Ahí tiene el cortejo del paso de palio también, desde la calle Tornería, avanzando. Música 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 Mientras vemos poco a poco como el público está acercándose a Nuestra Señora de la Estella, mientras vemos nuevamente a través de esa cámara, que tenemos situada en la esquina entre calle Larga, A la vida de Cristina y Calle Torreni ya vemos esa imagen del paso de misterio, de esas andas sobre las que procesionan la entrada triunfal en Jerusalén, obra del tallista José Obando, ahí tiene esa imagen de la que estamos hablando. Ahí tiene una de las seis capillas que circundan esa canastilla, ahí tiene el primer término, en ellas aparecen otras obras también, tallas de Tomás Chabeli representando a los cuatro evangelistas, María Inmaculada y San Juan Bautista. El misterio de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, mientras nuevamente vemos y simultaneamos esas dos imágenes, el cortejo del paso de Palio. Y el misterio de esta hermandad que tiene prevista su entrada profesional a las once y media de la noche, el último paso. Tras esta plaza de San Marcos, la hermandad, llegará directamente ya a la plaza de nuestro Padre Jesús de la Sagrada Cena. Se lo contamos en directo, 10 de la noche, 22 minutos. Se lo contamos en directo, 10 de la noche, 22 minutos. Se lo contamos en directo, 10 de la noche, 22 minutos. Se lo contamos en directo, 11 de la noche, 22 minutos. ¡Soy contamos en directo, 8 de la noche, 64 minutos. Y la noche, 1, 14 minutos. Ale то, 10 de la noche, 24 minutos. Y la noche, 22 minutos. El segundo Muslims. ¡Gracias! 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 10 de la noche en 26 minutos vemos ahora sí que el Paso del Misterio ya ha encarado un poco el camino de vuelta a su templo prácticamente a pocos metros ya de ese colegio de la Escuela de San José. Nos quedamos con la imagen de ese cortejo del Paso de Palio. hay que recordar que esta hermandad tiene previsto su entrada procesional justamente dentro de una hora, a las once y media de la noche y se lo estamos contando aquí en directo ahí tenemos ya la imagen de la señora de la estrella una bellísima imagen de talla de madera policromada como ven de candelero realizada por Sebastián Santos Rojas fíjense la cantidad de niños y niñas es una de las características más singulares de esta hermandad muchos casos portando palmas que acompañan cada domingo de Ramos a esta hermandad por las calles de Jerez también la presencia como están viendo ahí de la de Mérita de la bonita Zpil mientras seguimos viendo algunos de los enseres que acompañan a la hermandad los cuatro faroles, ese senatus que veíamos antes, el libro de reglas el estandarte de la cofradía que también acabamos de ver bordado en oro y seda sobre terciopelo azul también el juego de bocinas obra del taller de la viuda de Villarreal el estandarte del que hay que destacar precisamente el asta que fue realizado por Manuel Rodríguez Pérez y los tres atributos con los que la hermandad procesiona cada domingo de Ramos además de los enseres de que dispone la cofradía para sus actos de culto de la plaza Rafael Ribero con ese busto aunque fuera alcalde de Jerez y destacado hombre que trajo incluso el agua a Jerez y que trajo incluso el agua a Jerez y seguimos viendo esa panorámica con al fondo la calle Tornería y esos claveles blancos característicos en la candelería que ofrece el paso de palio de Nuestra Señora de la Estrella Corre un poco de viento, no demasiado, pero corre un poquitín más de viento si lo comentábamos antes y ahí veían ese estandarte cimbreado por el viento pero afortunadamente ha sido una jornada pletórica en todos los sentidos climatológicamente hablando con una temperatura en algunos casos que ha superado los 30 y 31 grados en el centro de Jerez en alguna de las salidas procesionales como la que tuvimos la oportunidad de ver en la humanidad de la coronación por ejemplo la temperatura subía incluso hasta los 32 grados vemos el trabajo también que realizan los hombres que bajo esas andas portan a la vencia ante la estrella también lógicamente el capataz, el contrañía un trabajo muy importante en la Semana Santa para que le dan esa prestancia, esa belleza, esa plasticidad propia de la Semana Mayor Jerezano fíjense como casi está rozando uno de los balcones, los innumerables balcones que hay en esta calle tornería tan cofrada un paso que quedó precioso después de la restauración a la que se le sometió, de los respiraderos, de la peana, de los varales que están viendo ahora justamente en primer término, los candelabros de cola también unos trabajos que se hicieron en Sevilla en el taller de José Jiménez Jiménez que le dieron esa grandiosidad que ahora están observando esas caídas del paso de Palio, las están viendo ahora, arriba de sus imágenes los bordados iniciados en el taller de Esperanza Lena Caro y es la banda municipal de música Enrique Montero de Chiclano la que están escuchando muy de lejos pero a medida que se vaya acercando, se vayan acercando a nuestros micrófonos podremos oírla con total nitidez y entonces tendremos la oportunidad de escuchar y de ver este paso magnífico de Nuestra Señora de la Estrella con este luz, fíjense, el último son las 10 de la noche y 34 minutos con este luz Gracias. 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 …esa del delante, por co Nash… …ese de tu我們的ividad… …ese barcón… …y ese paso de palio… …imágenes únicas… …que les ofrece Onda Feliz Televisión a esta hora de la noche… …ptorante los últimos veinticinco años… …ha… …ha ido haciendo, ha ido llevándoles imágenes… …son auténticos cuadros, auténticas fotografías… …de la Semana Santa… con esa plasticidad, fíjense, que tiene por ejemplo esa camionería encendida al fondo de la imagen y ese cuerpo de nazarenos en primer término, albicelestes, de esa sotana y capa blancas, y ese antifaz azul de raso, y como no puede ser de otra forma, pues con ese escudo de la hermandad prendido a la altura del brazo, en el costado izquierdo de la capa. Veía Mostravingantes y algunas de las insignias, atributos, se juega de bocinas también, obra del taller de viuda de Villarreal. Mientras continúa otra chicota más por la calle Torrería, la Virgen de la Estrella. Mientras continúa otra chicota más por la calle Torrería, la Virgen de la Estrella. Mientras continúa otra chicota más por la calle Torrería, la Virgen de la Estrella. Mientras continúa otra chicota más por la calle TorCracha más por la calle Torrería, la Virgen de la Estrella. Mientras continúa otra chicota más por la calle Torrería, larepresentación la Petra Torrería. Mientras continúa otra chicota más por la calle Torrería, el ¡Gracias! 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 venera de san juan bautista de lasalle y la gloria del techo de palio que representa la patrona del instituto lasaliano al cielo con ella nuevamente nuestra señora de la estrella de vuelta a su templo ah 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 ¡Gracias! 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 Son las 10 de la noche, 50 minutos y de esta imagen que acabamos de ver, vamos ahora con la Catedral de Jerez. Allí estamos viendo la antigua y venerable hermandad de Nuestra Señora de las Angustias que ya está situada en este lugar. Tiene prevista su entrada procesionada en el Templo a la una, menos cinco de la madrugada. Y esta imagen que están viendo corresponde al interior de la Santa Iglesia Catedral. Son imágenes también en directo. En los últimos instantes, el último momento ya del paso de esta hermandad de Domingo de Ramos por la Santa Iglesia Catedral. Después, seguirá por carrera oficial Encarnación de la Rosa, Manuel María González, Alameda Vieja, Conde de Bayona, San Agustín, Santa Cecilia, Plaza León 13, Barja, Antondaza, Ramón de Cala, Molineros, y volverá a la Plaza de las Angustias, recogiéndose en su templo a la una, menos cinco de la madrugada. Madrugada. Estamos viendo ya ese instante en el que se alza el paso, el único paso de esta hermandad. El silencio solo roto, como están escuchando, las pisadas de los costaleros. La clásica estampa de la ciudad, María con su hijo muerto en el regazo. Nada más, muy bien. Ya ese paso de la cofradía de estilo barroco de madera tallada y dorada, obra de Manuel Guzmán Bejarano. Un dorado que lo inició Manuel Guzmán Bejarano, pero que lo acabó Manuel Daza en el año 1982. Ese sorno floral que estamos viendo ahora en primer término, esos claveles rojos, sangre de toro. El Cristo que porta esos brazos, esta señora de las angustias, es de talla barroca, de madera, de autor desconocido. Es una cofradía de silencio por lo que carece de banda de música. Aunque delante del paso desfila, como viene siendo tradicional, el orfeón de la propia hermandad, dirigido por José María Mat, una escolanía compuesta por alumnos del oratorio festivo. festivo. Ahí tienen esa bella imagen. Esa imponente templo, esa catedral jerezana, esa iglesia de San Salvador, que cada Semana Santa acoge, dentro de la carrera oficial de descubrir de las hermandades y cofradías por este lugar. Justamente ahora vemos esa imagen a los pies de ese órgano de viento inmenso, maravilloso, que están viendo en la parte superior de sus pantallas. Una hermandad que salía a las 7 menos 10 minutos de la tarde-noche ya, este domingo de Ramos, sí que está prevista su entrada en el templo a la 1 menos 5 de la madrugada. En esta capilla de las angustias, en la plaza del mismo nombre, tienen esa imagen que estamos viendo. de una puerta a otra, hasta llegar ahora a la salida y encarar la calle Encarnación, la plaza Encarnación. Ahí estábamos viendo a la izquierda, algunos de los faroles de guía, de las mocinas, de los banderines. Alfonso David Carretero. David Carretero es el hermano mayor de esta hermandad, cuya junta de gobierno tomó posesión hace poco, el pasado 21 de diciembre de 2013. José Ángel Hidalgo es el teniente hermano mayor. Mientras continuamos viendo ese conjunto escultórico. Esta es la magia de la televisión. Nos acercamos, se acerca el objetivo, fíjense, hasta contemplar esa imagen en la que María porta a su hijo muerto en el regazo, esa mirada triste. La antigua imagen de Nuestra Señora de las Angustias databa de mediados del siglo XVIII y estaba realizada en barro cocido. En 1925, Alfonso Gavino realizó el nuevo rostro tallado en madera. Y en 1940, Ramón Chabeli le construye un nuevo cuerpo. La imagen del Señor también es obra de Chabeli del Cristo antiguo, que es del siglo XVII, una talla barroca de madera de autor desconocido. El estudio fue restaurado en el año 2001 por Agustín Pina y se conserva en la casa de Hermana. Hay imágenes en las que podemos ver el grupo escultórico antiguo, frente al que ahora tenemos la oportunidad de ver, ahí lo tienen, en todo su esplendor. Con ese horno floral que están viendo en la base del paso, esos claveles rojos, sangre de toro, tan característicos de esta humanidad, de este paso, mientras escuchamos el toque del martillo, el toque de llamador. Y ahora poco a poco, ya virando a la derecha para encarar la puerta de salida de la Santa Iglesia Catedral. Que le va a llevar al camino de vuelta, a su templo, a la capilla de Nuestra Señora de las Angustias. Son imágenes en directo, las que le estamos ofreciendo a esta hora de la noche ya, desde un domingo de Ramos, al que le queda tan solo una hora. En principio, aunque algunas hermandades ya se recogerán, pues, bien entrada la madrugada. Son imágenes en directo, las que le queda tan solo una noche ya, desde un domingo de Ramos, al que le queda tan solo una noche ya, desde un domingo de Ramos. Son las 11 de la noche y dos minutos. Con esta imagen, con este paso de misterio, vamos a hacer una pequeña pausa en el camino en este Domingo de Ramos y enseguida volvemos con unos consejos publicitarios y proseguimos en esta jornada, como decimos, que ya le queda menos de Domingo de Ramos aquí en Onda Jerez Televisión. Domingo de Ramos